Hoy vamos a hablar de uno de los errores más comunes al remar. Vamos a empezar entonces a colaborarnos en la máquina de remo para ver los errores. Bien, uno de los errores más comunes es tirar con los brazos antes de terminar la extensión de las piernas, sería así. Como ustedes pueden observar, la persona que está utilizando la máquina de remo está haciendo fuerza con los brazos antes de terminar la extensión completa de las piernas. Como saben, la extensión completa y potente de las piernas es lo que me va a permitir a mí realizar la máxima fuerza en la máquina de remo. Entonces, si yo utilizo este error, cometo este error, no puedo sacar el máximo potencial de cada remada mía. Otro error muy común que hay es el hecho de llevar las rodillas afuera exageradamente. Bien, otro de los errores más comunes es el de estirarse demasiado, acostarse en la máquina de remo y llevar el remo exageradamente hacia la cabeza o el mentón. Otro de los errores más comunes con que nos podemos encontrar al remar es el de tirar y estirar por completo con las piernas y dejar los brazos adelante, sería una cosa así. Ok, la persona está estirando las piernas, sí, pero no logra coordinar los brazos y deja la espalda adelante. Hace la fuerza con las piernas, pero pierde toda la cadena cinética del movimiento al dejar la espalda delante del ejercicio y desarmarse. Y luego trae la espalda y los brazos. Otro error no es tirarse por completo. Otro error es volver con las piernas en la fase de recuperación antes de haber vuelto con los brazos. bien, otro error, provocar oscilación en la cadena tanto de la fase de tracción como la de recupero. .